Sí, canciones de ahora y siempre, esta es la mixtape Mi hombre DJ McKay está en el beat, tu hombre Juan está en el micro Sevilla tío, sí Un día me bajé a la calle, algo normal, me encendí un cigarro y me senté en el portal Era una de esas situaciones, en la que escuchas las conversaciones que hay en los balcones y te lo propones Si alguien habla de sus cosas, a voces te enteras de su vida entera, aunque no lo conoces fácil Esto es Sevilla, ¿qué es la vida sin dinero? Decía alguien que me sonaba sincero ¿Qué es la vida sin un coche? Sin ir de bares, sin salir de noche, sin el internet, sin el Ares, sin el móvil ¿Qué es la vida sin tarjeta? ¿Qué sería la vida sin el euro? Con la peseta, bien Esto me dio una idea, me termino el cigarro y escribo sobre la vida Sea lo que sea, y llamo el tema reflexiones, estilo 93, porque este beat es Nairis de cojones La vida, la muerte, moverte, pararte, caerte, con suerte, levantarte y seguir, no pararte ¿Sabes, tío? El arte en parte es morirte de frío Calor, supervivencia, paciencia, constancia, no fiarte de la apariencia, sentencia Por mucho que lo planeas, la vida es lo que es, no lo que quieres que sea ¿Qué es la vida sin los sentimientos? Míralos, qué pena Quieren follar y están hablando del tiempo A veces las palabras son barreras que se separan En el lenguaje corporal dice las cosas más claras, mucho más claras ¿Qué es la vida si te sientes solo? Solo Como después de dar un polo, cuando las luces se apagan y la sala está vacía Es normal que la cama del hotel esté fría si no estás en ella Tía, no sé qué es peor, estar gordo o estar delgado y con estrías Me bebo la vida sorbo a sorbo y me da pena Por eso siempre voy a vomitar con alegría ¿Qué es la vida sin mujeres? Vivir sin el peor de los problemas y el mayor de los placeres Si no sabes qué es la vida no te desesperes Pregúntate primero qué clase de vida quieres Que yo sigo con el tema, sé que mucha gente se pregunta ¿Cómo sería mi vida sin problemas? La vida sin problemas sería vida La vida con problemas es el paraíso del suicida ¿Qué es la vida? Gran pregunta Desesperamos, no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos Yo seré de Sevilla pero sé que inventaron el sueño americano Porque tienen pesadillas Que venden lotería porque inventaron la suerte Que inventaron a Dios porque tenía miedo a la muerte Que nos llevamos mal porque inventaron el ego Que inventaron las pistolas porque tenía miedo Yo creo que la vida es una lucha sin descanso Porque el hombre no ha cambiado desde que aprendió a hacer fuego Busca algo que le dé sentido No miento si te digo que así sentirás que no has perdido el tiempo en la vida He estado pensando en nuestra conversación sobre la vida y la muerte En lo que dijo En lo de que tiene que cargar con todas las cosas horribles Que se vio obligado a hacer Cosas horribles que jamás se le olvidará Creo que le vendría bien Liberarse de parte de ese peso Tiene razón Son cosas de las que no sé absolutamente nada Pero sí sé bastante del perdón En una cosa tiene razón En eso de que hombres más fuertes que yo alcanzan la salvación Pues joder, aleluya Pero se equivoca en otra Lo que más atormenta a un hombre Es lo que no le ordena a hacer